La defensa de Alexis Medina simplemente lo hundió hasta el final en etapas ulteriores de este juicio y acá te revelamos por qué y cómo. Y qué decir del juez José Alejandro Vargas. Su discurso, prolongado hasta cierto punto, reveló muchas cosas. Señores, 88 mil suscriptores a este segundo. Hay mucha gente que día tras día sigue la plataforma, pero que por una humana razón desconocida ha olvidado suscribirse. Así que si tú estás en ese caso o en ese renglón de seguidores, pues sabes que es tiempo de que recuerdes hacerlo en este segundo. Que te suscribas a la plataforma Impolíticamente Correcto y te unas a una comunidad que simplemente crece. Pero si tú ya estás en ese renglón de personas que está suscrito y con su campanita activada, puedes dar un paso más allá, convirtiéndote en mecenas de la plataforma Impolíticamente Correcto. Haciendo tus aportes cuando quieras y como quieras en Patreon. El link ahora mismo en pantalla para que puedas acceder directamente a ella. Y esto es una relación ganar ganar. Tenemos una página web www.impolíticamentecorrecto.com En donde todas aquellas personas que ya son mecenas en la plataforma pueden enviarnos sus artículos al correo resortemedia.com Y los mismos van a ser publicados. O sea, todo el mundo, todo el que sigue la plataforma puede hacer eso. Si usted es articulista, envíenos sus artículos que los publicamos en la sección de opinión. Pero los mecenas van a tener una promoción especial dentro de la plataforma Impolíticamente Correcto en la página web. Porque esto es una relación de ganar ganar. Lo primero que tenemos que notar de este juicio en la función de conocimiento de medida de coerción. Es que aquí se dio una desnaturalización del juicio. Y hubo una parte en la cual el mismo José Alejandro Vargas habló de que existía una intención de ello y que aquello obedecía a algo estrictamente económico. Porque dijo él que los abogados estaban cobrando 100 mil pesos por día. Yo creo que el juez fue un poco conservador en esa cifra. La información que me llegó a mí es que el asunto andaba desde los 150 mil pesos para arriba, dependiendo el pedigree y la, digamos, el seniority de los abogados en cuestión. Ahora, fruto de eso, nosotros nos tomamos dos días más. El juicio se prolongó y eso no es normal. A pesar de que hay quien podría decir de que como eran 11 imputados, pero como quiera. Y debo decirles que el juez José Alejandro Vargas lo que hace a diario es precisamente eso. Ese juez despacha por día 10, 11, 15 medidas de coerción. Pero quizás no en la complejidad o amplitud de imputados como le tocó en esta ocasión. De todas formas, lo que sí queda claro es que ese juicio se desnaturalizó y que eso no debió durar más allá de precisamente aquel domingo cuando el juez José Alejandro Vargas dijo que eso tenía que acabarse precisamente ese domingo. Ahora bien, el gran error que se dio de parte de la totalidad del juicio y de los protagonistas del mismo, desde el juez hasta el Ministerio Público con Jenny Bernice a la cabeza y la barra de defensa de todos los acusados llevó a otro gran error que recayó precisamente en la defensa de Alexis Medina. Yo quiero que usted que está viendo este análisis me siga a este punto y también está invitado a que deje su opinión en torno a lo que vamos a dilucidar ahora mismo. Desnaturalizar ese juicio y convertirlo, si se quiere, en una dinámica retórica de un juicio de fondo le perjudicó a Alexis Medina. Primero, por un lado, porque permitió que el juez José Alejandro Vargas, que es conocido por ese estilo de llevar juicios, cometiera o hiciese algo que ya estigmatizó a Alexis Medina. Ojo, yo no estoy hablando de que si es inocente o no. Estoy analizando la estructura narrativa de lo que vimos como espectadores de cara a ese juicio y la repercusión inmediata que esto va a tener. Señores, ya José Alejandro Vargas estigmatizó a Alexis Medina, tipificándolo como un individuo que abusó de la confianza de Danilo Medina. Ese statement puede servir como incepción para jueces posteriores que les toque lidiar con esto en etapas ya futuras del juicio que podrían tener en su estructura mental la idea de Alexis Medina, el individuo que, digamos, abusó de la confianza del presidente. Por lo tanto, a ellos públicamente como que coger ese tiro de, bueno, mira, tú eres inocente, como que no les va. Porque ya José Alejandro Vargas dejó esa idea en el ambiente. Ahora, ¿dónde estuvo el gran error de la defensa de Alexis Medina a mente que, sin lugar a dudas, Eduardo Núñez lució muy bien y es un proceso histórico de cara a este muchacho que puede servir para catapultarlo? Pero uno sin ser juez, uno sin ser abogado y ni siquiera experto en el tema. El sentido común, el olfato del juego de poder, nos lleva a concluir que Eduardo Núñez comenzó de una manera brillante a desmontar, oigan esto, desmontar las acusaciones del Ministerio Público. Pero eso que podría parecer a simple vista como algo brillante, no es más que un error de novatos. Señores, y es que al desmontar técnicamente, en términos nominales, las, digamos, las acusaciones del Ministerio Público, le permite precisamente a ese Ministerio Público reconstruir toda su batería de acusaciones de cara a Alexis Medina, tomando como punto de partida precisamente esa retórica argumentativa de Eduardo Núñez. El muchacho agarró y le sacó los trapitos sucios, el hueco que había en la formulación de las acusaciones del Ministerio. Pero ¿qué ocurre? Que el gran error fue hacer eso precisamente en la etapa de conocimiento de medida de coerción, porque ese tipo de acciones es algo que se corresponde con la etapa de fondo del juicio. Eduardo Núñez nunca debió, digamos, exponer al Ministerio Público en esta fase, porque ahora en la fase de fondo le permite, repito, pues reestructurar sus acusaciones y mejorarlas, tomando como base las críticas, esas pifias que sacó a relucir Eduardo Núñez. Por eso digo que aunque brillante en su exposición, la novedad se dio en el hecho de que lo hizo de manera extemporánea. Vámonos ahora con el juez José Alejandro Vargas en sí. Me concentré primero en lo que se dio, digamos, en esa medida de coerción que vimos todos. Luego hablé un poquito de Eduardo Núñez y de cómo el Ministerio Público ya podrá a futuro reestructurar sus acusaciones y cómo el muchacho, amén de que brillante, cometió un error de novatos. Ya me toca entonces ahora hablar de José Alejandro Vargas. Señores, este señor, que debo decir, me parece una persona noble. Oigan esto, una persona noble. El juez ayer me terminó de convencer de que es un individuo serio y honesto. Ahora bien, el juez ya en el juego de poder de lo político que nos toca analizar, porque recuerden aquello de que él es noble, pero él está en un contexto político. Por eso él mismo se traicionó. Cuando en al menos tres ocasiones dijo, esto no es político, esto no es político. Porque él mismo sabía que más allá de la intención que él tenía de que no fuese político, aquello iba a ser imposible. Ese juez iba camino a condenar a Alexis Medina. Ya obviamente él lo sabía. Lo que él reveló ayer también es que él tenía esa decisión tomada desde el inicio del juicio, es decir, un segundo antes de que se comenzara ese proceso de conocimiento de medidas de coerción, ya ese juez estaba predispuesto en cuanto a lo que iba a hacer específicamente de cara a Alexis Medina. Pero la parte política se da cuando él arregla el cuento, porque el juez alude a una falla familiar. Y cuando el juez dice eso, está desmontando la idea que tenemos muchos en República Dominicana, entre los cuales me encuentro yo, de que Danilo Medina es el auténtico pulpo. Y de que Alexis no es más que un tentáculo del mismo. El predilecto y el más desarrollado de todos esos tentáculos. Pero cuando él dice que eso es una falla familiar, y de que Alexis Medina se aprovechó de la debilidad que tenía Danilo Medina por él, está entonces victimizando a Danilo. Entonces, Danilo pasa de ser un villano, como lo creo yo, reitero, y mucha gente en este país, a ser un individuo que, caramba, simplemente un hermano de él, él le dio la mano, le cogió el hombro, y cuando le cogió el hombro, terminó por cogerle todo el torso. Parece ser, señores, que José Alejandro Vargas le quería enviar un mensaje a Danilo Medina, diciéndole, mira, te condené a tu hermano, te lo mandé tres meses a una cárcel como medida preventiva, pero esto no es político, esto no es contra ti. Ese fue el mensaje que me quedó. Y más aún cuando él dice, mira, te lo mandé para allá, porque el muchacho, el muchacho, digamos, se le corrió el asunto contigo, aprovechando que tú eras débil con él. Pero además, Danilo, te estoy haciendo un favor, porque te estoy ayudando con el tema que el de que ahora la narrativa que tú quieres instaurar en todo esto es el hecho de que tú eres una víctima, de que tú no sabías lo que estaba pasando. Señores, es muy increíble que Danilo Medina pueda entender que esa narrativa pueda ser creíble, pero recordemos que viene del mismo individuo que nos quiso hacer creer que Gonzalo Castillo podía tener las facultades para lidiar con el rol de presidente. Señores, ahora bien, yo tengo que hacer una revelación ya en la parte final de este análisis. Y tiene que ver precisamente con Danilo Medina y su hermano Alexis. Yo no sé, ni me interesa, si Danilo Medina era débil con Alexis, aunque todo apunta que sí, pues a partir de lo que voy a decir a este segundo. Miren, el asunto pudo haber sido peor y pudo haber pasado a mayores. Amente que Alexis Medina, cuando usted lo ve y lo juzga, hace un perfil psicológico de él, usted se da cuenta de que es el individuo que no se va a dejar llevar por la filosofía de aquel que está dispuesto a coger un tiro por el equipo. Porque en ese entramado que describió el Ministerio Público, y me voy a quedar con esa versión, siempre tiene que haber personas que tengan el perfil psicológico de que son los individuos que están dispuestos a sacrificarse, es decir, a coger el bendito tiro por el equipo. Pero Alexis Medina no nos da esa nota. La revelación que queremos hacer, amén de este preámbulo que hice en esta parte, es que Danilo Medina tenía una misión reservada para Alexis, y era no más que fuese precisamente Alexis quien dirigiese el proceso histórico de Punta Catalina, que es la niña mimada del legado de Danilo. Sí, Danilo Medina quería que fuese Alexis el que se encargase de ese proceso. Pero cuando Danilo ve cómo se le corre la bola a Alexis, y por eso es que decimos que es imposible que Danilo venga ahora a hacernos creer que él no sabía nada de lo que estaba haciendo Alexis, porque precisamente la razón por la cual él le quitó Punta Catalina de las manos a su hermano Alexis tiene que ver con que cuando él se dio cuenta de que al muchacho se le había ido aquello a la cabeza, era una, digamos, una total indelicadeza soltarle su proyecto más preciado. ¿De qué forma Danilo iba a hacer eso? Es decir, ponerle en manos a ese muchacho Punta Catalina. Yo no sé. Ahora, la determinación, Danilo la tenía. Por eso es que digo que amén de las críticas, amén del estupor, señores, créanme, pudo haber sido peor.